¿Qué te pasa? Hey, contame, ¿qué te pasa? Me siento muy mal, es como que siento que no le interesa a Dios ¿Por qué decís eso? Últimamente siento que como que Dios no interviene en todo lo que pasa Como que las cosas siguieron su curso por inercia Como que Dios olvidó de nosotros O sea, tipo un Dios que solo mira y no interviene Sí, a eso me refiero Claro, entiendo tu planteo Y seguramente tendrás tus razones para decirlo Mira, cuando conocí a Dios, mi experiencia fue distinta Literalmente, sentí que Dios era real en mi vida Y cuando te hablo de esto No te estoy hablando de un Dios imaginario Que está mirando desde arriba Como sigue su curso a la humanidad No te estoy hablando de un Dios Que solo observa como un testigo Todos los acontecimientos que pasan No te estoy hablando de un Dios Que está sentado mirando como sufris Y como vivís Te estoy hablando de un Dios Que está dispuesto a intervenir Y a interceder por vos Un Dios que está atento a tus necesidades Un Dios que es tangible Un Dios que es real Un Dios que en este momento Está buscando la forma y estrategia Para que vos te des cuenta Que Él está presente en tu vida Te hablo de un Dios que está desesperado Porque vos sientas su presencia Un Dios que es real Un Dios que en muchas ocasiones Estuvo presente en tu vida A través de personas A través de una situación O a través de palabras Pero Dios es real Y Él es tan partícipe De todo lo que sucede en este mundo Así como lo sos vos Y lo soy yo Un Dios que sería capaz De dejar toda su gloria Para que vos sientas que le importás Un Dios que lo arriesgó todo por vos Y te quiero hacer una propuesta Salmos 34, 8 dice Prueben y ven que el Señor es bueno Que alegría para los que se refugian en Él En otras palabras Dios nos está diciendo Estoy ansioso por escucharte Estoy ansioso por mostrarte mi poder Quien soy Desafialo Y decile que estás esperando Que te demuestre que Dios está ahí Pero ojo No vaya a ser cosa Que te encuentres con Dios Y tengas que tomar una decisión clave en tu vida Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Realmente necesitaba escuchar esto Enüyente Tengo la luz Tengo la luz Tengo la luz Tengo la luz Gracias por ver el video.